Yo no sé qué es lo que nos piden aprobar finalmente, porque tienen tantos cambios que hacer. En el principio no había cambio, esto estaba muy bueno, hace un mes esto se aprobó, que estaba bueno, salió. Ahora nos dicen que hay un montón de temas que van a cambiar, no sé si existan las voluntades de verdad. Yo no creo en eso, fíjense, cuando ganó el apruebo en su momento, en el plebiscito de entrada y salía después el señor Stingo y decía, oye, ahora nosotros ponemos la música, nosotros ganamos y hacemos casi lo que queramos. ¿Cómo voy a pensar yo que existe la voluntad después para reformar algo? Además, está con el consentimiento indígena dentro de estos cerrojos que se pusieron. Entonces, a ver, a mí lo vi en la tele, me pareció una caricatura, pero me hace mucho sentido. Si voy a comprar un auto nuevo y me dicen, lléveselo, pero el motor lo tiene malo, después que lo pague se lo arreglamos. ¿Sabes dejar un cheque en blanco, por favor? Yo no lo compraría. La chilena sabemos que el motor, lo más probable, es que incluso quede peor de lo que me lo están vendiendo. Entonces, en estos momentos nos dicen, oye, aprueba un texto que después lo vamos a arreglar, no sabemos si están las voluntades. Y eso es creerle a lo que dice el presidente actual hoy. Hoy martes. Tenemos que ver lo que dice el presidente el 5 de septiembre, que puede ser absolutamente distinto con todos estos cambios de opiniones que se dan. Entonces, para mí ya cuando me dicen que viene con hoy y lo vamos a arreglar, me están diciendo que está malo. Euge, tienes el...